Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, esta legislatura tiene la enorme oportunidad de legislar en favor de la progresividad de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos primordiales es el trabajo, pues con el empleo bien remunerado te puedes alimentar, vestir, educar a tus hijos, etcétera, etcétera. Una de las motivaciones de esta iniciativa es que tanto los gobiernos estatales como municipales puedan generar empleos extraordinarios sin perjudicar las finanzas públicas y tampoco sin violentar su autonomía. ¿Cómo pretendemos hacer esto? Miren, queremos empoderar dos de los fondos de la Ley de Coordinación Fiscal. El primero es el Fondo 3, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que es el recurso que se etiqueta de la Federación directamente a los municipios para que hagan obra pública en las zonas más marginadas. Y también queremos empoderar el Fondo 4, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que son los recursos de la Federación que van etiquetados directamente a los gobiernos de los estados para que mediante el rubro de infraestructura educativa se puedan generar obra pública. Cuando hablo de obra pública, me refiero a dos componentes importantes, que son los insumos y la mano de obra. El objetivo de esta iniciativa es que el 70% de mano de obra que pueda contratar el gobierno del Estado o los gobiernos municipales lo hagan con trabajadores de la comunidad, del municipio o de la región donde se vaya a hacer la obra. Pretendemos también que el 60% de los insumos sean comprados, sean comprados a los comercios de la comunidad, del municipio o de la región donde se va a realizar la obra. Con esto, los comercios como las ferreterías podrán vender más. Podrán tener chamba, carpinteros, electricistas, plomeros, pero sobre todo los trabajadores de la construcción, nuestros queridos albañiles, que por cierto, les mandamos una felicitación adelantada porque el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz a esos albañiles que tanto han ayudado a la sociedad para edificar nuestras viviendas, hospitales, escuelas y oficinas. Les decía, la ruta normativa que proponemos es reformar los artículos 33, apartado B, inciso 2, así como el artículo 40 en su párrafo primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Cuáles son las finalidades? Que los recursos que nosotros ya etiquetamos en el presupuesto de egresos de la Federación 2016 puedan emplearse con mayor eficiencia sin que se alteren las finanzas estatales o municipales. Que se pueda lograr un doble beneficio en las comunidades con esta reforma. Un doble beneficio primero social por la ejecución de la obra y económico por la derrama que dejará este fondo en la generación del preo y compra de insumos. También, como a todo trabajo desarrollado se debe generar una remuneración, todas las personas se verán involucradas en este círculo virtuoso y como se dice coloquialmente, traerán dinero en el bolsillo allá en estas regiones tan olvidadas. Para finalizar, ante ustedes presento las siguientes cifras. Nosotros etiquetamos en el presupuesto de egresos de la Federación 2016 para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el rubro de Infraestructura Educativa 10.673.518.118 pesos. Y también etiquetamos para el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 61.419.593.000 pesos. Dando un total de 72.093.112.091 pesos. Imagínense, con más de 71.000 millones que estuvieran generando y reactivando la economía en aquellas zonas y municipios marginados de nuestro país, esos 72.000 millones de pesos estuvieran en el bolsillo de las y los mexicanos más necesitados de nuestro querido México. Es cuanto y estoy a sus órdenes.